La noticia de negocios del día es que fíjense que este magnate Warren Buffett que es uno de los principales empresarios ahí en Estados Unidos está informando que vendió todas sus acciones de las aerolíneas en donde tenía participación. Este es un duro golpe al sector aeronáutico sobre todo porque él marca la tendencia o el rumbo de a dónde van los inversionistas. El corporativo tenía posiciones por ejemplo en Delta Airlines, American Airlines, United, Southwest. Entonces al hacer este movimiento, al salirse, al quitar sus posiciones de estas empresas pues hoy Warren Buffett está haciendo noticia, la noticia del día y pues todo el tema de las aerolíneas está siendo golpeado. Vámonos rápido al resumen de las noticias de negocios más importantes.